Museos de México Legendario Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario Hola, muy buenas tardes. Estás en Museos de México Legendario. Yo soy Marlene Logo y el día de hoy nos vamos a ir al estado de Hidalgo a conocer el Museo de Miniaturas Castillo de Dragón. Y para ello hemos invitado al director de dicho museo, Álvaro Bardales Herrera. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti Marlene. Y pues un saludo a todos los que nos escuchan aquí en México Legendario. Pues muchas gracias por la invitación. Y pues aquí andamos trabajando ahorita en la remodelación y en varias cosas que tenemos que hacer y ahorita estamos aprovechando el tiempo que tenemos el semáforo rojo aquí en Hidalgo. Perfecto, pues yo creo que a las personas siempre nos gustan como las historias, pero si le agregamos la parte que se dice miniaturas, historias dentro de miniaturas, pues es como más atractivo. ¿Qué es el Museo de Miniaturas Castillo de Dragón? Es un proyecto cultural que lleva 12 años. Bueno, todavía seguimos trabajando mucho para que se termine, porque todavía no está terminado. Esto es una colección, la que presentamos en el museo, es una colección de más de 200 dioramas. Son historias representadas en miniatura. A diferencia de una maqueta que podría parecerse mucho, los dioramas te cuentan una historia. Tienen personajes y tienen su mundo y tienen su propia historia. Los dioramas que presentamos aquí, pues son de... Muchos son de temas relacionados con nuestro estado, como son las minas, los artes y oficios antiguos de aquí, muchos relacionados igual con la minería. Pero también de otros de fantasía. Tenemos castillos, tenemos mundos fantásticos, bosques, donde hay seres mitológicos. Y bueno, todo este día surge de una impresión que tuvo mi papá cuando era niño, de que un día iba caminando por el centro de la ciudad de aquí en Pachuca, donde está el reloj. Entonces, había un diorama de unos mineritos donde le ponías una moneda y funcionaban los mineritos. Ese se hizo muy famoso aquí en Pachuca. Mucha gente lo conoció. Mi papá lo vio que tenía como 5 o 6 años, me comentan. Y quedó súper impresionado. Y desde ahí él empezó a crear dioramas. Y ya que él ya estaba, pues ya mayor, ya los empezó a coleccionar. Entonces, ya teniendo una gran colección, que ahorita sí ya es bastante grande, ya es que él tuvo la idea de empezarla a mostrar. Más o menos esa es la historia de por qué se empezó a mostrar. Nos mencionas que tiene 2 años el museo, pero 12 años está la exposición. Esa exposición era itinerante, ¿verdad? Pero, ¿en dónde se mostraba? Hace 12 años se comenzó a mostrar. Primero, fue un día de reyes en el Real del Monte. Se construyó un vagoncito de tren y se llevaron unas minas. Ahí en el Real del Monte, pues es, ahora sí que, donde está lo mero mero de la minería, aquí en Hidalgo. Entonces, a la gente le gustó mucho esa idea de que lleváramos minas que fueron hechas, o sea, no hace 2 años, fueron hechas hace 30 años, 40 años. Entonces, son piezas históricas que llevamos ahí, muchas hechas por gente del Real del Monte. Entonces, se llevó, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. Se llevó y a la gente le encantó, o sea, se hicieron muchas, este, o sea, filas así enormes para verlo. Entonces, ya de ahí como que supimos que la gente sí tenía interés en eso, fue que seguimos llevándolo a otros lugares. De ahí se llevó a la feria de aquí de Pachuca. Se llevó a Huasca, se llevó al Chico, fue recorriendo varios pueblitos de aquí de Hidalgo, hasta que llegó a un centro comercial grande aquí en la ciudad, y después terminó, la última parada que tuvo fue en el Museo del Reguilete. Ya después ya se construyó el castillo y ya está ahorita de forma permanente, y lleva 2 años y medio, como comentas. Para las personas que nos están escuchando, a veces escuchar un museo es un poco extraño, pero yo creo que ese es el reto de este programa, que aparte de dar difusión a los museos, es trasladar esa imaginación de las personas y que imaginen lo que hay en el museo. ¿Cómo se distribuye el museo? ¿Qué es lo que va a encontrar la persona que vaya al Museo de Miniaturas de Castillo de Dragones? Llegando, primero, pues, se va a encontrar con que el castillo, más bien el museo, tiene una forma, pues, algo peculiar, porque es un castillo medieval, estilo español. Pues, es muy bonito, a la gente le gusta mucho nada más verlo, el castillo. Pero, además, pues, tú entras y ves, está así, un dragonzote enorme que pusimos ahí en una torre. Todo eso se hizo para que la gente le llamara la atención más y entrara al museo. Aquí en Hidalgo hay muy pocos museos. De hecho, es el único museo privado del estado. Entonces, para que la gente quisiera interesarse en entrar al museo, pues, se hizo así llamativo. Ya una vez entrando en el castillo, pues, tenemos la... Nuestra primera sección son de los dioramas más icónicos y que llevan más tiempo con nosotros, que son acerca de artes y oficios antiguos de aquí de México y de Hidalgo. Es, digamos, que la primer sala que tenemos. Después, tenemos una sala donde es pura arte medieval en miniatura. Tenemos castillos, tenemos armaduras, tenemos caballeros. Después tenemos... Es como un... Robots, como estilo robots en miniatura con movimiento. Autómatas. Bueno, es el primer piso, son tres pisos. El segundo piso tenemos un bosque con seres mitológicos. Tenemos una sala con instrumentos de tortura en miniatura, que es como si fuera un pequeño museo de la tortura. Después tenemos la ciudad de Pachuca en miniatura. Tenemos colecciones de artes, de artistas hidalguenses. Por ejemplo, tenemos de la familia Burrón, unos muñequitos. Este... El autor de la familia Burrón es hidalguense. Entonces, como para rendir el homenaje, pues, ahí tenemos piezas no solo de él, sino de otros personajes emblemáticos del estado. Y el tercer piso tenemos aproximadamente 70 casitas de muñecas, todas amuebladas y decoradas de diferente forma. Y un nacimiento grandote, como de unos 7, no como unos 6 metros. Un nacimiento que antes igual se iba de forma itinerante a centros comerciales. Eso es lo que pueden encontrar en el museo. En la fachada del museo no hay una miniatura, más bien hay un dragón... Sí, enorme, sí. Enorme. Este dragón, pues, es una cuestión mitológica, ¿no? Pero, ¿hay alguna historia de este dragón con...? Realmente, el castillo y el dragón fue más gusto personal de mi papá que tiene hacia los castillos. Y un amigo suyo, que fue el que lo diseñó, es miniaturista. Él vive en España. Es muy amigo de él. De hecho, varios de los dioramas del primer piso fueron hechos por él. Él es español. Él tenía un museo en España que cuando fue la crisis, hace unos años ahí en España, tuvo que cerrar ese museo. Puso sus piezas en venta y mi papá sí lo conoce. Le compra las piezas, ahorita están exhibidas en el museo. Y después mi papá lo trajo para que él diseñara el castillo. Pero realmente no fue hecho ni el castillo ni el dragón así como que con algo relacionado con nuestro país. Sí, pero a la gente, pues, le gusta mucho. ¿Cuál es la experiencia de las personas cuando llegan a ver el museo? ¿Cuáles son esos comentarios que has escuchado o que dejan a veces, ¿no?, en escrito o algo? ¿Cuál es la experiencia del público? Cuando estuvo de forma itinerante, los 10, 11 años que estuvo de forma itinerante, poníamos una libretita para que la gente escribiera, pues, sus impresiones, sus comentarios. Y llenamos libretas, así, de puros buenos comentarios, todo echándonos ánimos, echándonos porras para que siguiéramos haciéndolo. Todo muy bien. Ya que se construyó el castillo, pues, empezamos con una tarea muy complicada porque teníamos, te tenía que construir un castillo a detalle. O sea, no podía ser nada más así como que casi, casi de cartón, ¿no? O sea, tenía que ser hecho bien, bien. Entonces, sabíamos que ese proceso nos iba a tardar un tiempo. Entonces, no sabíamos qué reacción iba a tener la gente al tal vez encontrarse con que era un museo nuevo. O sea, no es tan fácil como uno piensa nada más poner las piezas ahí en un lugar. Sino que se tiene que arreglar, pues, y considerar muchísimas cosas, ¿no? Pero aún así, no pusimos la libreta ahí en el... no hemos puesto libretas en el museo, como lo hacíamos antes. Pero la gente ya igual nos califica o nos comenta por otros medios. Por Facebook y por Google Maps es donde más tenemos reseñas. Y la verdad es que también hemos tenido muy buenas reseñas. En Google Maps tenemos 4.6, 4.7 de 5 estrellas. Y en Facebook tenemos 5 estrellas. Realmente hemos echadole muchísimas ganas para que la gente tenga una muy buena experiencia. A pesar de que era un proyecto que, pues, empezó siendo algo pequeño. Creo que hemos estado dándole a la gente un buen servicio como museo. Estamos en Pachuca, Hidalgo, en el Museo de Miniaturas, Castillo de Dragones, platicando con el director del museo, Álvaro Bardales Ferrera. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Museos de México Legendario. Gracias por ver el video. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México. Para que conozcas a sus invitados e invitadas, sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México Legendario. La puerta a la cultura. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Ya regresamos con más de Museos de México Legendario. El día de hoy tengo de invitado al director del Museo de Miniaturas Castillo de Dragones, a Álvaro Bardales Ferreira. Gracias por estar aquí con nosotros. Y él nos está platicando sobre este interesante museo que tiene dioramas, una especie de maquetas, pero él nos explicaba en el bloque anterior que un diorama es una temática representada en miniatura. Y desde luego que lo que ofrece este museo, pues es además de conocer la mitología de dragones de la época medieval, también nos lleva a conocer aspectos importantes de nuestro país, como el conocer algunos elementos del estado de Hidalgo, como es la minería y algunos de sus pueblos mágicos. Bueno, pues vamos a seguir con esta entretenida entrevista para conocer más del museo. Mencionas que fue tu papá quien empezó este proyecto y quien él es el que elabora estos dioramas. ¿Qué se necesita para hacer un diorama? Ah, pues mucha paciencia. Él no hizo todos los que están ahí en el museo. Él aproximadamente, yo creo que entre un 5% tal vez de la colección que está ahí, la realizó. Él es miniaturista. Él, bueno, él es contador. Su profesión es de contador. Pero una forma de relajarse, de distraerse, siempre fue el miniaturismo. Te comento que desde chico a él le gustó armar cosas, carritos, aviones. Pero ya de manera seria lo empezó a hacer como hace unos 30 años. Entonces comenzó a hacer casitas de muñecas y luego empezó a hacer ciudades que están, ahorita las tenemos mostradas ahí en el museo. Son en escala HO, son chiquititas. Y bueno, él aproximadamente en hacer una ciudad, digamos que de aproximadamente un metro por un metro, bueno, no solo él, sino cualquier miniaturista se puede tardar hasta 7, 8 meses. Entonces, cada pieza y cada detalle lleva un tiempo que de verdad es mucho el tiempo que le dedican, pero es por eso que la gente le llama la atención, ¿no? Porque también si fuera una cosa que haces así rápido, tal vez no sería considerado tan artístico, pero ya cuando te lleva algo mucho tiempo y queda así tan bonito como están quedando, como han quedado, pues es que la verdad es que toman el grado de, pues de piezas artísticas. ¿Cuáles han sido los retos en este tiempo de pandemia? ¿Cuáles han sido los retos del museo? ¿Está cerrado? ¿Está abierto? Ahorita está cerrado y lleva cerrado. Digamos que se ha abierto en pequeñas temporadas, pero básicamente lleva aproximadamente un año cerrado. Pues el reto sí ha sido grande porque al principio teníamos muchos eventos que ya no pudimos realizar. Además de la muestra que tenemos de la colección, hacemos festivales porque cuando se abrió el museo como castillo, nos dimos cuenta que a la gente igual le llama mucho la atención pues la cuestión de sentirse como en un castillo, ¿no? Además de ver los dioramas, como que le gustaba la cuestión de estar ahí, de disfrazarse porque teníamos unos disfraces, le gustaba disfrazarse. Entonces dijimos, pues ¿por qué no? Empezamos a hacer domingos medievales. Entonces el primer domingo de cada mes hacíamos un festival, un pequeño festival medieval. Después ya los empezamos a hacer más grandes. De hecho, el año pasado tuvimos uno en enero donde tuvimos en un fin de semana como 3.000 personas. Ya le habíamos como que agarrado la onda a los festivales medievales, pero después de eso cayó la pandemia y ya no pudimos realizar todos los que teníamos programados para ese año. Entonces, bueno, este es otro tema. Es que tenemos todavía que retomar, ya que las circunstancias lo permitan volver a tomar los festivales medievales. En este momento, si alguien quisiera ver qué es lo que hay en el museo, ¿tienen alguna plataforma, alguna red social donde se puede ver lo que ustedes tienen en el museo? Sí. Nuestra página de Facebook es Museo de Miniaturas Castillo de Dragones. Ahí tenemos las fotos y, bueno, cuando hay eventos, ahí los ponemos, los programamos. Además, ya tenemos nuestra página web que se llama museodeminiaturas.com donde la gente igual, bueno, ya que se pueda, va a poder reservar sus boletos para los eventos, donde igual puede comprar los boletos para el museo. Tenemos, pues, Instagram, igual, Museo de Miniaturas Castillo de Dragones y pueden encontrar en TripAdvisor, en Google Maps. El museo está en Pachuca. ¿En dónde se localiza exactamente el museo? ¿Cómo llegar al museo? El museo se encuentra en la colonia El Tezontle, que está atrás de Zona Plateada. La gente ubica más aquí Zona Plateada porque es donde está el Parque Ben Gurion, que es donde está uno de los mosaicos más grandes del mundo y donde está el Museo del Fútbol. Entonces, está muy cerquita, está céntrico realmente el museo. Está, pues, ahora sí que a cinco minutos de la plaza más grande que hay aquí en Pachuca, que es de Galerías y del Museo del Fútbol. Para hacer un poco hincapié, las personas que lleguen al Museo de Miniaturas Castillo de Dragones van a encontrar dioramas en donde, aparte de contar la parte mitológica, también hay historias de oficios, del Estado. También hay personajes mexicanos que estén representados como cuáles. Bueno, a nosotros siempre nos ha gustado mucho lo de los museos y yo me acuerdo que mi papá de chico siempre me llevó a museos. Entonces, por ejemplo, tenemos una pequeña sección de Frida Kahlo. Entonces, como que, porque yo me acuerdo que me lleva mucho ahí al Museo de Frida Kahlo, la Casa Azul de Frida Kahlo, en la Ciudad de México. Entonces, tenemos ese como tributo, ¿no?, como ese homenaje a ese museo. Tenemos otro que es como el que te comentaba de la tortura. De personajes, pues, tenemos una sección igual de leyendas, leyendas mexicanas, donde, pues, hay historias de Pancho Villa, personajes de la Revolución, personajes de la Independencia, de personajes igual que, pues, de terror, como el Charro Negro, la Llorona. Entonces, tenemos, sí, varias cosas interesantes, porque igual recibimos gente de otros países. Entonces, es una buena forma de introducirlos a la cultura, pues, mexicana e hidalguense. ¿Por qué tendrían que visitar el museo una vez que se abra la pandemia? Además de toda la colección que ya teníamos antes de la pandemia, todos estos meses, ya un año casi, llevamos remodelando el museo intensamente. Entonces, igual para los que ya nos conocieron, si vuelven a venir se van a encontrar con muchas más cosas. Una cosa que no te había comentado igual es que, aparte de los tres pisos que tenemos en el castillo, en la parte de enfrente, ya tenemos una exposición, una galería de exposiciones temporales. La exposición temporal con la que vamos a empezar, ya está casi terminada, pero con la que vamos a esperar a la gente terminando la pandemia, es con una exposición de juguetes. Son más de 4.000 juguetes, son antiguos y nuevos, y donde te vamos a contar la historia del juguete. Entonces, viene incluido la entrada del museo. Pero, entonces, además de que vas a entrar al castillo y vas a tener los tres pisos de arte en miniatura, que es suficiente, digamos, para una visita, además te vas a llevar una galería con un museo de juguetes. Y que va a estar aproximadamente un año, por lo menos va a estar esa exposición. Pues antes de despedir el programa, algo más que quieras agregar, que nosotros no sepamos de tu museo y que es una información importante para que el público la conozca. Pues que, una vez terminado todo esto de la pandemia, pues entonces vamos a retomar los festivales, los festivales medievales. Esos festivales esperamos que se retome como estaban planeados, aproximadamente uno cada cuatro meses, con diferentes temáticas. O sea, no solo medieval, sino por ahí también hemos hecho festivales de magia para los que les gusta ese tema. Yo creo que la gente puede encontrar diferentes cosas cada vez que nos visiten. Le echamos muchas ganas para que siempre sea una experiencia diferente, hasta para las personas locales. Y pues ya nada más. Lo que les ofrecemos es cultura. Y eso es algo que creo que es algo que apenas en nuestro estado, apenas hemos como sociedad, estamos empezando a despertar para movernos en cuestiones de cultura, porque hace falta muchos espacios culturales aquí en la ciudad, aquí en el estado. Pues creo que es un muy buen lugar para visitar. Pues yo te agradezco mucho. Agradezco al director del Museo de Miniaturas Castillo de Dragones, Álvaro Bardales Ferreira, quien está con nosotros y que realmente nos está mostrando una parte de lo que es este museo que es mitológico, es un museo que nos muestra la historia, que nos está platicando de estos más de 200 dioramas de una próxima exposición una vez que se abra el museo por estas cuestiones de la pandemia. Y bueno, pues que vale mucho la pena, porque además, bueno, Pachuca es históricamente muy importante para nuestro país, también ir a degustar unos ricos pastes, ir a este estado, el estado de Hidalgo, es realmente maravilloso. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Pues que igual cuando vengan de visita aquí a nuestra ciudad, yo les garantizo que van a encontrar suficientes opciones para pasarlas súper bien. Tan solo cerquita del museo, pues está el Museo del Fútbol. Ya tenemos el, es muy cerca de la ciudad, el Tuzofari. Tenemos, ¿qué les puedo decir? Pulque, barbacoa, todo céntrico aquí en la ciudad. La verdad es que un dominguito que se vengan a pasar aquí a la ciudad, se la van a pasar increíble. Bueno, pues yo te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros en Museos de México Legendario. Ya lo saben, visiten el Museo de Miniaturas Castillo de Dragones en la ciudad de Pachuca. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Marlene. Yo me despido, yo soy Marlene Logo en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Museos de México Legendario Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario historia del mundo. O que me da saber, ¿就會 ver el valor de vivir la vida de vivir la vida de vivir la vida? En la que aprenderás el razón, ¿ брánio? No te ver, es sino que deciderás el valor de vivir la vid mindset. No te ver, Mira el amor por el aspecto, engo黃 a la vida de vivir la vida. Lo que esperaba la vida. Lo que Him puede ser, años Villan 56 menosCos y年前%. Gracias por ver el video.